Oposición pide más tiempo para reglas de la primaria presidencial. La oposición venezolana anunció este sábado que retrasará, hasta el 7 de mayo, la publicación de las normas que regirán las primarias presidenciales previstas para el 22 de octubre. Un paso en el cronograma de estas elecciones que debía materializarse el lunes 24 de abril. La Comisión Nacional de Primaria, CNP, no ha culminado las consultas sobre algunos de los reglamentos referidos a la elección primaria. Así lo dijo un comunicado de la Plataforma Unitaria, la Coalición de Organizaciones Políticas que buscará un candidato unitario para enfrentar al achavismo en las presidenciales de 2024. El antichavismo considera que los planteamientos y solicitudes formulados por su equipo técnico. Así como las consultas en curso sobre las posibilidades de trabajar con el Consejo Nacional Electoral, CNE, hacen aconsejable extender hasta el 7 de mayo el plazo previsto para la publicación del reglamento. La decisión, aseguró el escrito, se tomó sin que esto afecte el resto del cronograma electoral de la primaria. Cuyo siguiente paso es la preinscripción de candidaturas, previsto para el 8 de mayo. Según la hoja de ruta de estas primarias, el 24 de abril se debería publicar y distribuir reglamentos y normas electorales entre los actores políticos y los medios de comunicación social. Algo que no se concretará en la fecha estimada. El jueves pasado, la CNP ratificó que protegerá la identidad de los votantes que participen en la elección de octubre. Luego de que el CNE considerara como inviable la petición de eliminar el sistema de captahuellas en este proceso. Entonces, la oposición anunció que haría consultas rápidas con organizaciones sociales y políticas sobre los argumentos dados por el CNE. Para luego dar una respuesta sobre las próximas acciones o peticiones para la organización de las primarias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!